Hola gente de nuevo canal, hoy buenas a un nuevo video, esta vez estamos aquí en mi cuenta pequeña de Clash of Clans y como ven gente, hoy estamos en mi cuenta, como les he dicho, para grabar un nuevo capítulo de la serie de Clash of Clans como han visto ya tengo mi aldea bastante reordenada y ya le hemos mejorado algunas cosas fuera de cámara vamos que se me ha olvidado terminar de poner el ejército porque mejoramos los campamentos fuera de cámaras también así que son 14 gigantes, 2 magos y todo lo demás son arqueras así que gente ya saben, si les gusta esta serie dejen su like para apoyarla y suscríbanse al canal para que me sigan apoyando y seguir creciendo y yo seguirles trayendo contenido de Clash of Clans y de otras series como Clash Royale y que las pueden ir a ver en el canal hoy pues vamos a mejorar varias cosas, primero vamos a investigar algo, no tenemos, si, si tenemos para investigar algo vamos a mejorar el hechizo de rayo que es bastante importante, es bastante necesario 500.000 delizir que acabamos de gastar, es farmario también fuera de cámaras, aquí también tenemos la tesorería pueden copiar este diseño de base si les gusta, recuerden los saludos al final, pídanme acá abajo los saludos para el siguiente video que quieren que los salude, pero los saludos que los personas que me pidieron saludos los vamos a estar saludando al final ya recuperamos ahí todo el oro y vamos a mejorar algunos, algunos muros diría yo y vamos a mejorar esta torre de arqueras que me cuesta bastante o quizás mejore de las pequeñas mejoramos ahí más muros porque ya necesitamos pasar de ayuntamiento ya que muchos se han quejado de que estoy avanzando lento y todo eso voy a intentar avanzar fuera de cámara para que no se quejen de que estoy avanzando lento porque si lo tengo que grabar todo, como les digo, tengo que esperar a grabar un video y grabo un video semanal más o menos de esta serie avanzamos muy lento y a ustedes no les gusta pero entonces los traemos más seguido al canal y creo que me he quedado sin oro, no, si, si tenemos oro para mejorar esta torre de arqueras y tenemos elitzir para mejorar, no, mejor vamos a guardar y con el ataque que hagamos ahorita o bueno, creo que en la tesorriera todavía me queda un poco de oro así que perfecto, ya tenemos 81.000 que me alcanza para mejorar esta otra torre de arqueras ya tenemos dos torres de arqueras y avisarles rápido de que tenemos una guerra activa ahí está, bueno, está buscando todavía están todos estos, así que si ustedes están en la guerra vayan a atacar 10 contra 10 y los que no ataquen y los que estén inactivos métanse en clases clans porque si no van a ser expulsados del clan tenemos 26 personas en el clan, se pueden unir, es team de Dani19 los inactivos van a estar expulsados y ahí tienen mi código de jugador para que mañana como amigo ya estaré aceptando a todos como todas estas personas que me han mandado su solicitud todos estos suscriptores, 41 que tenemos acá así que ahora sí vamos con los ataques del día de hoy, gente algunos centímetros más tarde bueno, tenemos la primera al día del día de hoy vamos a ver si la sacamos un 100% yo creo que se puede, tiene bastante elitzir oro no tanto, pero también me sirve así que vamos a ver si tiene castillo del clan sí tiene, tiene globos a nivel 5, creo que son esos creo, 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 no estoy seguro 5 o 6 así que vamos a sacarlos un poco más ahí ya no le pegan las defensas a las arqueras las hemos tirado un poco muy, muy juntas pero bueno, no importa vamos a tirar acá los gigantes luego vamos a tirar más me faltan más gigantes es que ya tenemos bastantes gigantes en los campamentos tenemos 14 gigantes vamos a tirar bueno, que el globo casi que no lo matamos y si no me daba cuenta podía ser peligroso vamos a tirar un mago y un mago por los dos lados los magos me cuestan bastante elitzir pero ya estamos produciendo bastante hemos crecido bastante en nuestra aldea y bueno, esto lo traigo gracias a todo el apoyo que me están dando en el canal últimamente ya 416 suscriptores hace poco que llegamos a los 400 y ya estamos en 416 así que si me apoyan mucho este video voy a traer otro episodio lo más pronto posible este fin de semana no pude grabar video me lo tomé así por decir líder pero bueno, ya volvemos con el canal esta semana mañana no sé si habrá video porque la verdad es que estoy complicado pero el miércoles creo que sí el miércoles casi que seguro que va a haber video así que bueno, eso es un 100% sí, es un 100% porque todavía me quedan ahí varios gigantes que van a destruir esa torre de arqueras y me quedan todavía los dos magos vivos y me quedan las arqueras así que esto es un 100% lo ponemos en cámara rápida y volvemos cuando ya haya terminado el ataque así que bueno gente como pueden ver ahí un 100% nos llevamos los 15 trofeos y nos llevamos el botín así que nos devolvemos a nuestra aldea también tengo que limpiar varias tengo que terminar de limpiar mi aldea tengo que recoger las cajas de gemas no, no tengo ahorita pero hay que recogerlas para no he puesto a entrenar más más ejército o sí, sí, sí que lo he puesto pero no va a estar listo dentro de poco así que yo creo que vamos a hacer un corte pero como les he explicado vamos a tener que recoger las cajas de gemas y todo eso porque ya estamos cerca de el tercer constructor sin haber llegado a las 1250 creo que son hay un, sí, 1200 trofeos 1250 cuando lleguemos a eso en trofeos multijugador nos van a dar 450 gemas así que va a ser otro impulso para el constructor número 4 porque yo creo que no llegamos a 1250 trofeos antes de tener el tercer constructor así que yo creo que ya tendríamos el tercero y tendríamos un impulso ya para el cuarto que son 1000 gemas como saben cada vez lo van aumentando más pero bueno yo voy a pedir aquí en el clan conectense que no, proteger conectense y actívense actívense porque necesitamos seguir subiendo de nivel al clan porque recuerden que la vez que subimos a nivel 2 al clan tuvimos video todos los días una semana completa de videos diarios que a ustedes les gustó y feliz la semana en la que tuve más apoyo en mi canal así que si quieren eso se pueden unir al clan y me pueden ayudar con las guerras y todo eso si son activos los ascenderé a co-líder como Martin como Andrés y como bueno estos son yo así que nada más hay dos co-líderes tienen que ser bastante activos y los estaré ascendiendo así que vamos a hacer un corte y volvemos cuando ya tengamos las tropas para hacer los ataques bueno gente ya tenemos el el ejército hecho ya tenemos el último ataque que vamos a hacer el día de hoy así que para conseguir el el bono estelar obviamente así que vamos a ir con el ataque vamos a buscar una aldea y cuando la tengamos les mostraré el ataque obviamente bueno gente tenemos el siguiente ataque que vamos a hacer por fin ya después de buscar tanto tiempo una aldea tenemos esta ay ya pero porque no me deja acercar ahora vamos a ver si tiene castillo del clan como siempre hay que verificar primero si tiene castillo del clan porque no se están tirando las tropas alguien me ajá ahora sí bien no tiene castillo del clan vamos a tirar aquí un hechizo de rayo luego gigantes para que tanquen un poco por acá acá para que el el mortero no les pegue a la a las arqueras que voy a tirar después porque ese porque se está quedando pegado si va también ajá ahora sí tiramos ahí para que el mortero no le vaya a pegar a los magos que voy a tirar aquí y al castillo del clan ahí tiramos los magos no si les llega si les llega no puede ser bien pero tumban el mortero primero tiramos ahí al castillo del clan tiramos las arqueras ahora y esto puede ser un 100% un 100% más en esta en esta cuenta y tendríamos un botín bastante grande más el bonus estelar así que para el siguiente bueno para el siguiente video voy a adelantar fuera de cámaras y tendríamos bastante botín espero que no se haya caído la conexión porque está con el signo ahí de que no hay conexión y estoy al lado pero bueno no no se ha caído no se ha caído así que perfecto ya saben voy a hacer los saludos al final y otra cosa este no no se me ha olvidado no sé qué es lo que iba a decir así que otro 100% más ah ya mañana mañana puede ser que suba video pero sería de la del servidor privado que tanto les ha gustado tanto apoyo le dan y bueno muchas gracias a todos ustedes que le dan ese apoyo increíble y bueno yo la verdad es que no esperaba que tanto apoyo le iban a dar antes de que yo subiera ese tipo de videos pero la verdad es que sí lo apoyaron mucho y muchas gracias a todos esto es un 100% más y seguimos mejorando nuestra aldea nuestro ayuntamiento 5 nivel bueno nivel 5 y ahí tenemos un 100% perfecto nos llevamos bastante botín más el bonus estelar así que voy a adelantar bastante fuera de cámara con este botín y ya después cuando cuando vuelva cuando vuelva cuando en el siguiente video voy a tratar de pasar ya a ayuntamiento 6 que va a ser bastante complicado pero bueno lo voy a intentar así que bueno vamos a hacer un corte y volvemos cuando estemos en la aldea bueno gente ya saben que salía un signo de que no había internet o que no estaba llegando buena señal y es que se cayó se acaba de caer el wifi de mi casa así que bueno no sé si este video por fin lo termine hoy lunes porque ahora como no hay internet no sé o sea de verdad que estoy ahorita terminando de grabar con los datos pero no puedo subir un video con los datos así que bueno si les gusta este video dejen su like voy a hacer la ronda de saludos ahora si viene lo chido un saludo para Brian Hernández y Paul Sanetti Felipe Bernab Bernabe creo que se pronuncia así que me han comentado en el video un saludo para todos ustedes cuídense mucho un saludo para Lucía Chacha e Izanuco 888 un saludo por ustedes cuídense mucho y un saludo desde acá desde Venezuela y un saludo para José Álvarez que es un gran amigo e igual lo pueden buscar en YouTube tiene un canal de YouTube si me recuerdo dejar el link acá abajo en la descripción un saludo y nos vemos en la próxima me pueden seguir en Twitter como Danis9 y bueno nada hasta la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!